La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Qué rico bebé comerte entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento muy ahí tanto Entonces, como el emoji de diablita Ponte, de frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento muy ahí tanto Entonces, como el emoji de diablita Ponte, de frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Todo tu pompe Ese booty no te cabe en el jump Ya no hay otra, tú mataste la comp Tú eres quien me corrompe Porque en cuatro es que tú rompes No me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviar el emoji de perrita Se come la pesa pa' la colita Pero soy el cardio que ella necesita Baby te siento muy ahí Baby te siento muy ahí tanto Entonces, como el emoji de perrita Ponte, de frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Me lo besa Me lo besa mientras te agarro el pelo Porque más fácil yo se lo guste Ella sabe que ella sabe Ella sabe que yo soy el que la rompe Baby, baby Baby te siento muy ahí tanto Baby te siento muy ahí tanto Entonces, como el emoji de diablita Ponte, de frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento muy ahí tanto Entonces, como el emoji de diablita Ponte, de frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Qué rico bebé comerte entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento muy ahí tanto Entonces, como el emoji de diablita Ponte, de frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento muy ahí tanto Entonces, como el emoji de diablita Ponte, de frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Ponte, de frente me gusta darte 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 Gracias por ver el video.